¡Hola Víctor! Bienvenidos a KameTube, donde vamos a hablar de la inminente llegada de Gohan con traje de Kaioshin con la espada Z, transformable a Gohan definitivo, tal y como vemos en plena saga de Buu. Todos imaginábamos que iba a ser el siguiente, porque era el que tenía más números para volver a la global, y tanto Buu como Gotenks tenían que venir en un Dual Dokkan Fest que suele coincidir con Acción de Gracias en noviembre. Así que no ha sido demasiada sorpresa cuando esta mañana en las noticias hemos visto anunciado el nuevo Dokkan Fest de Gohan, que debería llegar el lunes por la mañana, en hora de España, cuando acabe la celebración mundial actual. Como siempre tendremos que esperarnos a descargas de datos o al anuncio de la campaña oficial para saber qué contenido va a traer este Son Gohan, aparte de lo obvio y de casi seguro ese reward del evento para farmear a Videl con intercambio a Gohan, Grancha y Yaman. Pero sí que podemos hacer unas especulaciones de lo que podría acompañar en base a lo que vino en Japón. Casi seguro vamos a tener un Eza tradicional de uno de los ya antiguos, pero bueno, los Neo God Leaders, o sea, a Gohan en Japón le acompañó el Eza de Super 17 AGL, así que es muy probable que en este también lo acompañe. O bien que lo intercambien por Broly Tech Super Saiyan 3, que fue el que vino originalmente el primero de los Neo God Leaders, el que más necesitaba ese Eza. Así que puede ser cualquiera de los dos. También es muy probable que tengamos el Eza del Buu Mazado, el que absorbió al Kaioshin del Sur, porque también acompañó a Son Gohan, con medallas del Buu An In, o sea, no es un nuevo Eza, sino que usa medallas antiguas del Buu que absorbe a Gohan In, el antiguo God Leader Buu An In. También si seguimos el curso de Japón, en esta celebración debería haber dos Eza área de Hero Extermination Plan, en el que deberían recibir Eza, tanto el Majin Vegeta Tech antiguo, que lo necesitaba desesperadamente y por fin llegó a Japón haciéndole bastante bueno, sobre todo por su daño a todos, y si no habéis pasado el Stream Super Battle Road Tech, os va a venir de maravilla, y también el Majin Buu Gordo Free. Estos dos casi seguro que estarán, pero como digo, no está nada confirmado. Y por último, en cuanto a tema de Ezas, cabe destacar que en esta celebración volvió el Eza de Raditz, o sea, volvía por segunda vez el Eza área de Raditz que ellos en Japón ya habían recibido. En nuestro caso no la hemos recibido ni por primera vez, así que también tiene números para llegar, quizá demasiado contenido o quizá no. Otros Eza que llegarían con retraso, que deberían estar, podrían ser pues los de la película de Slug, tanto Goku como el propio Slug, con su Dokkan y su Eza, el Eza de Freezer Inc. y de Cooler AGL, o incluso los de Kayle y Caulifla que llegan más tarde. Pero yo creo que estos, ya que llegan con retraso, llegarán con la celebración equivalente de Tanabata, donde vienen Goku y Vegeta Blue LR y Jiren LR. Por último, cabe destacar dos cosas de esta celebración, que hubo un torneo del mundo muy probable que nos llegue a nosotros ya con el nuevo LR, el Piccolo Daimao viejo con transformación a joven, transferir el deseo a las bolas de dragón. Y en este torneo la recompensa fue el trance de la peli de Bojack, que también nos podría llegar en dicho torneo. Y para acabar también, muy destacable, el típico banner Rising Carnival, ese banner donde los SSR tienen doble rey, donde están todos los LR y donde con un poco de suerte puede sacar LR por un tubo. Y además este banner, con Launch y Oceanus Future, tendrían las dos Sudokan, que las hacen, pues la verdad, bastante buenas. Y que convierte el equipo Pepicals en un equipo de chiste, que empieza a estar más chetado que otros equipos de verdad. O sea, las chicas empiezan a estar rotísimas. Así que eso sería lo que debería llegarnos si seguimos más o menos la estela de Japón. Puede que no todo lo que he dicho, pero más o menos la mitad de lo que he dicho estará casi seguro. Un 1 o 2 eza tradicional, algún eza área, muy probable torneo del mundo. Y para dos semanas después del banner de One, seguramente el Rising Dragon Carnival con el doble rey. Así que veremos qué viene definitivamente en los próximos días. Suerte a los que sigáis tirando al banner LR o al dual do campes de Belletto y One. Y nos vemos en el próximo vídeo.